Papas con rocoto Bueno, gato pues, pero el rocoto, miren aquí, es un chilito picante Está bueno, no le digan mucho que pasa al chile de la Juárez Al chile de Perón, al chile de México, porque ya son los chileros Pero la neta, la neta, sí están Más o menos, no, 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 están buenas Yo les recomiendo que cuando vengan aquí a, ¿cómo dice allí? Lucha, sabruchería, criolla Allí venden hamburguesas, venden así, bocadillos Pero lo que más me les recomendaran a mí están las guapas Vienen que estar rebuen así, la verdad Yo comiendo papas en el puerto de la Juárez Adiós, padre, saludo para todos Y a mí que, ¿ah, re?